¿Qué pasaría si los satélites dejaran de existir? ¿Te imaginas un mundo sin GPS, sin Internet, sin televisión, sin señales de móvil? Un mundo donde los aviones no pueden volar y las comunicaciones se reducen a humo y palomas mensajeras. Ya no podrías hablar con tus familiares a distancia, esa es la aterradora realidad que enfrentaríamos si los satélites dejaran de existir. El mundo, la sociedad y la economía dependen de ellos. No solo nos ofrecen transmisión de la televisión, también nos proporcionan la precisa referencia temporal que hace que todas las partes del mundo estén cuadradas en el horario. ¿Ahora bien, los necesitamos tanto? ¿Qué son los satélites? Son objetos que orbitan la Tierra, ya sean naturales como la luna o artificiales creados por el ser humano. Estos ojos en el cielo nos brindan una amplia gama de servicios como el Internet, la televisión y el transporte. En un comienzo los satélites solían tener un uso exclusivo militar para poder realizar de navegación, investigación y espionaje de un ejército a otro. Sin embargo, actualmente su utilización ha cambiado un poco, ya que se han convertido en un pilar fundamental del normal desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana. Las comunidades de la Tierra en el mundo sirven para transmitir el Internet, la televisión y los teléfonos. Todas nuestras comunicaciones dependen de ellos. Hoy en día estamos cada vez más conectados y esperamos que todo sea mucho más fluido y rápido. La mayoría de nosotros vivimos en áreas urbanas altamente conectadas y creemos que casi todo nuestro planeta vive así. Sin embargo, estamos muy equivocados. Solo el 1% de la Tierra se utiliza para el desarrollo urbano. Aunque sea un escenario espantoso, sí. La desaparición de los satélites podría ser causada potencialmente por una tormenta geomagnética, por ejemplo. Si llegase a ocurrir este evento, los daños causados a nuestros sistemas generales de comunicación y de transmisión serían muy grandes. Ahora bien, ¿y si los satélites se ven afectados por nuestra culpa? Esto tampoco es algo tan descabellado. Hoy en día, tenemos 21.000 piezas de escombros o basura de más de 10 centímetros flotando en el espacio y podríamos presenciar el efecto que hiciera en acción. Esto es la colisión entre objetos que darían lugar a choques y a la rotura de los que sí que funcionan. La próxima vez que uses Navegues por Internet o disfrutes de tu serie favorita, recuerda la importancia de los satélites. Protejamos estos ojos en el cielo para asegurar un futuro conectado, informado y próspero para la humanidad. Suscríbete a nuestro canal para más contenido informativo y educativo. Comparte este video para generar conciencia sobre la importancia de los satélites. Deja tu comentario y únete a tu canal Documentales Universales Sin Límites.